... ... ... ...ha llegado un poco el culmen de todo un año dedicado al centenario de la construcción del Colegio Colón. Ha sido un año dedicado con muchas actividades, con una semana cultural en la que estamos ahora en pleno apogeo... ...y uno de los actos centrales sin duda era esta conferencia a cargo de don Natalio Camarero... ...que ha hecho un arduo trabajo de investigación sobre la historia del colegio... ...y en paralelo a la historia de la educación de los últimos 100 años en Linares. En este acto, además de la ilustración que nos va a hacer el profesor sobre la escuela graduada de Linares... ...sobre cómo surgió la historia del Colegio Colón, que ha pasado por distintas denominaciones, etcétera... ...es también presentar el himno oficial del colegio, que con motivo del centenario ha compuesto un compositor local... ...enrique Maestre. Y hoy vamos también a hacer, gracias a la colaboración desinteresada... ...del Conservatorio Profesional de Música de Linares, Andrés Segovia... ...vamos a proceder también a hacer la inauguración oficial del himno... ...que con motivo del centenario hemos compuesto este curso. Ya digo que casi todas las actividades que lo hemos centrado en algo relacionado con el centenario... ...bien con el nombre del colegio, bien con la historia de los últimos 100 años del colegio. Ha sido un trabajo que muchos ciclos han propuesto sobre investigación de monumentos... ...otros sobre personajes ilustres, otros sobre la infraestructura urbana, sobre el ferrocarril... ...profesiones antiguas ya desaparecidas. Al final, lo que hemos hecho es volcarlo todo en una semana cultural en la que ahora está el colegio... ...está digno de ver, porque hay exposiciones del ferrocarril antiguo de Linares... ...hay una exposición de monumentos en miniatura de la ciudad... ...hay exposiciones murales realizadas por los alumnos de investigación... ...ahora mismo aquello pues parece un museo de la historia reciente de Linares. Mañana tenemos un día de puertas abiertas para toda la ciudadanía de Linares... ...que quiera acercarse por allí, a las 9, de 9 a 10 y luego de 12 y media a 2 de la tarde... ...para no interrumpir mucho lo que es las clases de la luna... ...así que invitamos a todos los televidentes que quieran asistir por ahí... ...pues que se dé una vuelta que merece la pena. Bueno, pues yo simplemente a las palabras de Juan Carlos decir que me siento muy contenta... ...primero muy agradecida por supuesto por la invitación... ...que desde el colegio se nos cursa al ayuntamiento... ...en el que en este momento estoy representando como concejal a la delegada de Educación... ...y bueno, la verdad es que el culmen a un año muy importante, muy importante sin duda... ...para ellos, por ese centenario y muy importante para la ciudad por lo que representa... ...porque tanto el edificio como la institución que es ese centro educativo... ...el Colegio Colón es un referente en nuestra ciudad... ...así que yo creo que fechas como esta y aniversarios como estos a todos nos llenan de orgullo... ...y de satisfacción, una trayectoria ahí ya centenaria pues trabajando... ...por la educación de tantos y tantos linarenses que han ido pasando por esas aulas... ...así que creo que es un momento sumamente especial que desde el colegio se ha trabajado mucho y bien... ...Juan Carlos hacía alusión a todas esas actividades que vienen realizando con tanto esfuerzo y con tanto cariño... ...y a esa jornada de mañana de puerta abierta a la que yo con permiso del director me sumo a esa invitación... ...porque creo que merece muchísimo la pena una forma de concentrar y de condensar, como digo... ...tantísimos años de historia y tantísimos años de esfuerzo y de dedicación a la educación, en este caso a la educación pública. Se me hizo por parte de la dirección del CEIP Colón para que hiciera una investigación de los orígenes... ...pude descubrir que Linares se adelantó en aspecto educativo a la provincia de Jaén... ...e incluso a la propia Andalucía con la creación de las primeras escuelas graduadas. Linares apostó por la primera, podríamos decir, de las grandes reformas educativas... ...que pasaba de la tradicional escuela unitaria a la escuela graduada. Aquí se llegaron a construir dos grupos escolares, un proyecto que tampoco al final no se pudo hacer... ...pero los dos que se construyeron, uno de ellos precisamente es el Colegio Colón. De ahí la importancia que no solamente tiene a nivel de centenario como tal... ...sino también de introducción de un nuevo sistema educativo como fue el de la escuela graduada a principios del siglo XX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!